Inténtalo. Pero la gente que dice, no, es que si trabajas duro lo vas a conseguir. Hombre, puede que sí, puede que no. Hay gente que trabaja muy duro y se ha comido una mierda. ¿Por qué? Porque la vida es injusta. La verdad, es que si trabajas duro lo consigues. No es cierto. Puede que sí, puede que no. Puedes trabajar duro y comerte tres cojones. ¿Es así? ¿Por qué? Porque la vida no es perfecta. La vida a veces no es justa. Pero inténtalo, coño, eso sí. Bueno.